Mi hermanos, seguro, seguro viene bajando porque pesca un poco. ¿Qué pasa hermano? ¿Pescaces algo? ¿Pesqué poco? Nada, lo único que pescamos hoy en día son tributos romanos. Mientras que estamos en la barca cansándonos las manos, lleva el maldito recaudador de impuestos y se lleva la mitad los romanos. Mira, este es el nombre que te mencioné ayer, el Mesías, que Juan Bautista mencionó. Que otro de esos profetas que dicen que tengamos paciencia y que vendrán mejores tiempos, cuando venga un verdadero profeta a poner fin al mal tiempo, entonces lo escucharé. Más de nuevo, yo te acompaño. Pero si acabamos de llegar... Escúchame, señor. ¿Qué me miras? ¿Qué quieres de mí si solo yo soy un pescador? Tú eres mi nombre. Te llamarás Pedro. Serás la roca donde costas. Yo te quiero. Tres. Nada. Quédate con nosotros. ¿Qué me miras? ¿Y sabes mi nombre? Yo te vi antes de que tu hermano Felipe te hablara, cuando estabas abajo de la guerrilla, tu casa. Vamos a la barca de Pedro, y de allí vamos a casa a ver a mi madre y ven donde vivo. Seguid. Madre. ¿Has vuelto, Jesús? He rogado tanto a Dios por ti. ¿Y ellos? ¿Quiénes son? Él es Pedro, y su hermano Santiago, Natanael, Juan, y su hermano Andrés. Mamá sea con vosotros, que hacen buen día. Juan el Bautista, doctor, ¿hijo que es el elegido? Son mis discípulos, madre. Hijo, ¿a qué hago el panazareno? A darte un abrazo, y de allí voy a Jerusalén a predicar la buena nueva, y no olvides que ir a todos lados. Sí, hijo, pero tengo miedo, y cuando se cura la luz que estás aquí, pueden venirnos a cerrar todo el tiempo. ¿Y qué importa que los pueblos estén en mi contra? Hijo, pero tengo miedo, pueden causarte daño. Las hojas del árbol no se mueven sin la voluntad de mi padre. No sufras, mujer. Hijo, es que además de ser mujer, soy madre. ¿Y no sabes que las escrituras tienen que cumplirse? Lo único que sé es que yo solo quisiera tenerte aquí, contra mi pecho, siempre contra mi corazón. Acalla tu corazón, que nada me pasará. Vuelve a casa. Debo continuar mi camino. ¿No ves que debo ir a todos lados? El Espíritu del Señor está en mí, y por él he sido consagrado, y ya he enviado a la tierra para evangelizar a los pobres. Las palabras del profeta Isaías se han cumplido ya, y el Mesías soy yo, yo soy. Nadie en el profeta, ni en la tierra, ni en su casa, pero en Jerusalén ha nacido la luz miurna, que resplandecerá sobre la tierra. Infinito es el poder de mi padre. La madre de Moisés abrió en el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel, y abrió para que pasara su hijo, y abrió en el mar tempestuoso para que pasara el hijo de Dios. La madre de Moisés abrió en el mar. Y en el mar. Tienen a ser un poco especiales en sus momentos de viejas. Hay algo que me preocupa mucho Hace más de 30 años se dice que el Mesías había nacido en Belén Y tu padre el grande mandó soldados romanos A matar a todos los recién nacidos ¿Han oído hablar de Juan el Bautista? Un predicador que abunda en el río Jordán ¿Han escuchado de él? ¿Qué ha oído de ese hombre? Juan el Bautista dice cosas terribles de mí a donde quiera que va Herodias Salomé se parece más y más a ti Cada día Me agradas muchísimo Debemos arrestarlo antes de carrastrar con el pueblo ¿Arrestarlo? Es una persona muy popular Tiene varios seguidores y es inofensivo ¿Con qué propósito? Por blasfemar Mi esposo le teme a ese loco Piensa y piensa que es un hombre santo Mañana Lo mandaremos a arrestar ¿Mañana? ¿Eso dice desde que llegamos a Jerusalén? He dado mi palabra Palabra de rey o de títere Opino que lo debemos arrestar Afirma que vendrá un nuevo rey ¿Un nuevo rey? Manda que la prendan pronto Tal vez a ti te interese dejar de ese rey Pero a mí no Herodes Mandaré sacerdotes a espiarlo Y así tendremos suficientes motivos para arrestarlo Debemos pensarlo cuidadosamente El hombre es muy popular Y tiene muchos seguidores No me importa Él me ha insultado A mí también ¿Y eso qué? Herodes O mandas a arrestar a Juan el Bautista O yo te apajaré justicia en mis manos Herodes Vivas con un amor Ven Mecadora Como tú a herodía No te es lícito tenerla Ni Galilea debe ser gobernada por adúlteros Así como Dios arrojó a Sodoma y Gomorra Así llegará el día en que la espada descenderá sobre sus legiones Sus rayos poderosos se debilitarán Sus tesoros robados Perderán su valor Y sus dólares se convertirán en el pueblo En eso le levaremos nuestras manos Y nos harán Cuando llegue Mesías Limpiará todo Los pastores que iban a formar caminos y rebaños Serán expulsados Y el poderoso que da ¿Quién es ese hombre que viene a gritar? Ponse o manda que lo callen Un profeta o un agitador Échalo fuera de tu palo, venores Las placas se quedarán No castigas tal conducta, Caifás Eres el sumo sacerdote en la casa de Dios El castigo no paga su ardor Sino que aumenta su cólera Descubrimos que es mejor ignorar los desvarios de estos falsos profetas que perseguirlos En mi opinión Este hombre busca convertirse en un mártir Un hombre santo que habla de los pecados de Herodes Pero se no me regresa Esta bestia me divierte Anda a bailarse de brazos al diente Será mejor arrancarle su lengua venenosa ¿Y osas decirme en mi cara? ¡De rodillas! ¡Pídeme perdón! ¿Y quién eres tú para hablar así? Hazlo bailar sobre brazos al diente Lucio, atravésalo con tu espada Quiero verlo Nuestra zona se enfría ¿No piensas hacer nada contra este hombre? ¿No piensas hacer nada contra este hombre? Pilatos Herodías te ha hecho una pregunta Es mejor que lo arrestes ¿Quieres que te visiten en tu nueva cueva? ¿Quieres que te visiten en tu nueva cueva? Solomé Baila para mí Ven, niego a hacerlo Anda, ayúdame a terminar mi taza de vino No tengo sed Ven, siéntate a mi lado Te daré El trono de tu madre Aún no eres un rey Tienes al que insultó a mi madre en una mazmorra Cuando debería de haber muerto hace meses He platicado con Juan Bautista Y es un hombre, es un gran profeta Es un loco y tú le temes Yo no le temo a ningún hombre Solomé Baila para mí Ahora Solomé bailará para nosotros Te lo ruego, te lo suplico Te daré lo que desees Hasta la mitad de mi reino ¿Lo juras? Ante el procurador Por mi corona Por mi vida Te doy mi palabra Me has dado tu palabra Y mi palabra es palabra Me reí Me reí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué quieres por haber bailado? Quiero en una bandeja de plata. Un rubí, una perla, alguna joya preciosa. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Para qué diablos quieres la cabeza de ese hombre? ¿Acaso has enloquecido? Quiero mirarla. Salome. Salome, Salome. Escucha. Tengo joyas en este palacio que ni tu madre conoce. Joyas que brillan con un fuego interno. Te daré lo que desees. Dame la cabeza de Juan el Bautista o todos sabrán que la palabra de un rey no tiene valor. Señor, guardia, guardia. Dale lo que quiere a la niña. Gracias. 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 No hay nada para adentro. Justicia, y se ha convertido en una meretriz. ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No sabéis el principio de los tiempos? Esta es una casa de oración, y vosotros la han convertido en una cueva de ladrones. ¡Fuera! 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 Me llamo Será. Soy iluscribano de este santuario. ¿Acaso usted tiene la intención de destruir este santo santuario? Hemos observado su misión con gran interés. Unas cosas nos gustan, otras no. ¿Usted quiere destruir este templo? El templo no es de piedra solamente, es la casa de mi padre Y mientras yo viva aquí, no podré destruir, destruir el templo Y en tres días haré que vuelva a levantarse ¿Tres días? Este templo tomó muchos años para construir ¿Y usted tiene la intención de crearlo en tres días? Tú lo has dicho, pero no lo has entendido Yo entiendo mucho mejor de lo que usted cree, reba Maestro, el escriba tenía la intención de saludarte de forma amistosa Él quería comprender tu misión Desalentar un buen prudente tiene una de las mentes más abiertas de Senedrín Judas, abre tu corazón, no tu mente Abre tus ojos y tu corazón Maestro, maestro Judas, amigo mío Tu roba es Jesús No tiene mucho sentido político Es un hombre muy interesante, un hombre remarcable Pero tendremos que vigilarlo con gran cuidado Bienaventurado lo que veis Lo que veis vosotros y no lo han visto Oíd, oíd lo que no han oído Te alabo, Padre, por combinar estas cosas con los sabios y los entendidos El que debía ser primero entre vosotros Debe ser vuestro esclavo El que debía ser grande Debe ser vuestro siervo Así como el Hijo del Hombre vino No para ser servido Sino para servir y dar la vida por la salvación de todos Venid a mí Todos los que estéis trabajando y cansados Que yo os haré descansar Venid a mí Oh, bendito mi Padre A heredar el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Porque tenía hambre Y me diste de beber Tenía sed Y me diste de comer Era un extraño Y me recibiste bien Estaba desnudo Y me diste ropa Estaba funcionar Y me diste Estaba enfermo Y me diste a mí Preguntaréis ¿Quién de vosotros hizo algo por ti? Quien quiera que me hagan esto Al más humilde de vuestros hermanos Me lo hace a mí Dime quién es El Cabrón He oído hablar de él Es Jesús el Cabrón El Cabrón Ese que dice Que convierte en cuanto lo mira La paz sea contigo María de Magdala Eres tu nombre muy interesante Jesús de Nazaret Me encuentro tan grato A los ojos de Dios ¿Qué camino llevas? Voy caminos a Betania A ver a mi hermano Lazaro Recibí la noticia Recibí la noticia De que está enfermo ¿Te diste cuenta De la enfermedad De tu hermano Y la de tu alma? ¿Quién eres tú Para reproches? Yo soy el buen pastor Que ha de recobrar A la oveja perdida Se llena de alegría Yo no tengo que ver contigo Dime si sabes algo De mi hermano Para regresar a Jerusalén Prefiero que no me vea Despide al que te acompaña Porque tú has de quedarte aquí ¿Con qué orocho me ordenas? No te lo ordeno Te lo pido humildemente Despídelo Flavio Regresa a Jerusalén Yo regresaré sola Yo ya te espero Bueno Ya me tienes aquí Y que nadie me auxile Ya puedes lanzar dos infuras contra mí Ya puedes maldecer mi vida de pecadora Tú eres la oveja perdida Y con las palabras más dulces De mi corazón Te digo Que el reino de los cielos Será para ti No Yo solo soy una pecadora Ya es tarde para mí Ya no puedo cantar El reino de Dios Si por el reino de Dios Dejas el de los hombres Mi padre te premiará Echa fuera los siete pecados capitales Quítale el oro a las piedras princesas A los collares A los collazos Que son de barro Y que sirven como ornamentas De tu cuerpo Y la esperanza que nunca se agota Da cuanto tienes a los pobres Que la mesa y tu casa Sean para ellos Porque a medida que te vas desprendiendo De tu cuerpo De cuanto le adorna Se va enriqueciendo tu alma Esa es la verdad María de Magdala Te lo digo yo Que soy la verdad Y la vida Que son pecados ¿Quieres que se enrique nutritional